jajaja eh gato bueno vamos que se pique vamos gato que se pique mar que ve vamos 4 eh mira el payaso jajaja que gordo esta el papa jajaja jajajaja hay un gato ahi hay un gato eh papi yo digo que la esquina es a la buena suerte eh viste cual skin tiene este en la calavera si ah no parece que tiene un gato no el otro compañio es un gatito ah si es un gato dale atento 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 acá dos alguien ayuda uno uno venga ahi voy ahí te curo yo curo yo curo ya esta ya esta ya esta están los dos igual están los dos muertos buena gasito cargando mi son no 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 no